Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Beto Castillo y estoy súper contento porque el próximo 7 de mayo voy a estar en León, en la Plaza Galerías Las Torres, haciendo mi show, platicando con ustedes, conociéndolos, tomándonos fotos, videos, en fin, lo que ustedes quieran, gracias a Panini voy a poder estar ahí con ustedes, lo vamos a pasar increíble, voy a poderles cantar y contar de muchos de mis personajes y por supuesto vamos a disfrutar juntos. Los espero ahí el 7 de mayo en León, en Plaza Galerías Las Torres. Nos vemos pronto, gracias a Panini. ¡Gracias!